Nosotros nos propusimos que siguiera, entre todos, lo hemos logrado, concluir la intervención, también lo logramos. Trabajamos en Ana Luis, que era la presidenta de la Comisión Interventora de la etapa que nosotros le llamamos bien, que es el 2015, y logramos concluir, acreditar la UNESUM, acreditamos con 41,36. Nosotros esperábamos a 45, que era la categoría B, o la antigua, como usted conoce, la antigua población del SEAC. Y nos quedamos, sin llegar a ese valor, por el indicador de la ciencia, algo que usted, que es una persona muy preparada, sabe que ese tiene que ser un tema, a profundizar e integrarme, porque llegamos a 41,36. Estamos ahora en la acreditación de las carreras, ya acreditamos en enfermería. Incluso el día que estaba la vida que daba ese clínico, hablamos, él habló con usted en ese momento, estaba entregándonos la certificación. Y ahora nos preparamos para la elaboración del laboratorio clínico. Y nuestro objetivo en el 2021 es que la universidad podamos decir que es sostenible, lo cual usted sabe que son palabras mayores. Ahí está la curva cuando empezamos. Nosotros teníamos la penúltima calificación más baja del SEAC. Había otra universidad que, no tengo cuatro cuaderas, pero según me he informado del SEAC, partimos de aquí, empezamos a hacer auto-evaluaciones trimestrales, unas con auto-evaluaciones nuestras, otras con participación del SEAC, y estamos aquí. Ahora nos preparamos para la nueva evaluación del CASES, que va a ser mucho más exigente, y no va a ser con la misma característica. Pero la universidad tiene una tendencia a mejorar independientemente, que estamos muy lejos de los objetivos que nos hemos trazado. Bueno, la imagen de la UNEDSUM del 2014-2018 ha habido cambio importante, sobre todo en algo que las autoridades superiores, la CEMECI, el SEMU, esta universidad se convirtiera en un ejemplo de vinculación con la sociedad. Quisiera básicamente plantear algunos elementos centrales de la política pública de educación superior en el Ecuador en estos momentos. Varios de estos elementos se expresan en las leyes, en la ley de educación superior, que fue reformada hace un poco más de seis meses por la Asamblea Nacional, y varios de estos elementos se están expresando en los reglamentos que está discutiendo y aprobando el Consejo de Educación Superior, así como en el modelo de evaluación que está llevando adelante el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, el CASES. La política pública ecuatoriana en educación superior gira alrededor de tres ejes, básicamente. El primero tiene que ver con la idea de inclusión, que supone el reconocimiento de una realidad que se caracteriza en la sociedad ecuatoriana por la distinta capacidad que existe de distintos segmentos de la población en acceder a los servicios de la sociedad. Esta es una sociedad desigual, esta no es una sociedad de personas iguales en lo económico y no es todavía una sociedad de personas absolutamente iguales en lo político. Es una sociedad desigual no solamente porque tenemos diferencias en el acceso en términos de economía, es una sociedad en donde buena parte de la población vive todavía en pobreza, buena parte de la población vive todavía en extrema pobreza, es decir, con menos de tres dólares al día para sobrevivir. Estamos hablando de datos cercanos al 10%. Es una sociedad en donde la clase media ecuatoriana sigue siendo una clase media muy vulnerable, muy frágil, muy poco consolidada, muchos de los segmentos de clase media en riesgo de volver a la pobreza y es una sociedad en donde los estamentos con más ingresos son muy reducidos. Entonces cuando nosotros hablamos de un primer eje de la política pública de educación superior en el Ecuador estamos hablando de inclusión. Inclusión implica acceso. Inclusión implica políticas de protección a los grupos más vulnerables. Inclusión implica políticas para neutralizar las discriminaciones que les acabo de contar. El primer tema, la primera prioridad nuestra en política pública es inclusión. Y la universidad, una universidad o una escuela politécnica o un instituto tecnológico si tiene que ser visto en su calificación de calidad, no solamente a partir, que está muy bien, por ejemplo de las publicaciones indexadas de sus profesores, esto está muy bien, de su infraestructura, esto está muy bien pero también alrededor de qué tipo de políticas en esta prioridad desarrolla. Políticas que no pueden ser políticas populistas, tienen que ser parte de una planificación. Un segundo eje de la política pública ecuatoriana en educación superior es pertinencia. Al hablar de pertinencia estamos hablando de cómo las universidades, escuelas politécnicas e institutos se confrontan con las necesidades nacionales y desarrollan una política que tiene que ser, o que es, o que puede ser pertinente. ¿A qué? A la solución de las necesidades nacionales. Entonces, cuando hablamos de pertinencia es de una investigación que sea capaz de impactar en el entorno a través de procesos de innovación, de cambiar el entorno, de contribuir a que las necesidades nacionales sean resueltas. Entonces, el tercer eje de la política pública es relacionado con nosotros dos y es impacto en el entorno. ¿Cómo nosotros tenemos la capacidad de vincularnos e impactar en el entorno? ¿Sí? Alrededor de estas necesidades. Si nosotros tenemos un problema de pobreza, ¿cómo nosotros contribuimos a la productividad? ¿Cómo lo que se enseña en la universidad puede alojarse en proyectos de innovación? La capacidad que las universidades tienen en ciencias sociales de generar modelos de política pública para los gobiernos locales o para el gobierno nacional. La capacidad de las universidades que eventualmente tengan historia de generar insumos para comprender los orígenes de los procesos económicos y sociales del Ecuador y a su vez políticas públicas. Impactar en el entorno implica innovación, implica vincularse con las necesidades productivas de todos, por supuesto, de las grandes empresas, pero sobre todo de las pequeñas, medianas empresas y de las empresas familiares, porque son estas, las pequeñas empresas, las medianas empresas, las empresas familiares, las que proveen más del 80% del empleo en el Ecuador y que requieren productos que salgan de la investigación de las universidades. Estos ejes de política pública guían la acción de la Cenecid en estos meses, en estos años.